André Felipe López Pinto, un pequeño oriundo de Mogotes, acompañó la Cuarta Tapatón organizada por la Policía y la Fundación Sanar. Él es uno de los tantos ejemplos de niños que han superado el cáncer gracias a los tratamientos médicos que recibió a través de la organización. Por lo menos a la Fundación Sanar ellos me ayudaron a salir adelante con mi enfermedad y gracias a Dios puedo vivir siempre feliz. Según su mamá, María Estela Pinto, quien autorizó publicar la historia de su hijo, el tratamiento brindado por la Fundación Sanar gracias a estas jornadas de recolección de tapas plásticas fue clave para la recuperación de André Felipe. La Fundación Sanar, a través del doctor Roea, quien es fundador de la fundación, ellos me ayudaron con medicamentos, apoyo psicológico, transportes cuando no tenía para llevarlo a Caramanga al tratamiento. La Fundación Sanar es muy importante en ese proceso, ya que es mucho los gastos y los tratamientos son a largo tiempo, son muchos años. Después de determinado tratamiento son varios años en controles y son controles mensuales que hay que llevarlos. André Felipe agradeció a la Fundación Sanar lo que hicieron por él y desea que muchos niños más se beneficien de estas actividades. Muchas gracias porque las personas siempre nos han ayudado porque las tapas siempre sirven para comprar los medicamentos para los niños que necesitan.